Muy buenos días para todos. El Señor nos regala la gracia de iniciar una nueva mañana. Y lo iniciamos con alegría, contando cosas hermosas, cosas bellas, cosas que el Señor realiza en nuestra vida. Esta comunidad que me acompaña ha terminado un primer momento, ha hecho un proceso o está en el proceso de la nueva evangelización en nuestra diócesis. Y ellos después de una preparación han llegado a terminar, a realizar el retiro del querigma. Es el retiro del anuncio que Jesús es el Señor y a Él lo acogemos como Señor de nuestra existencia. Pero quiero que sea una persona que ha realizado, que ha tenido esta experiencia, quien les cuente qué ha significado para ella y qué significa estar en el camino de la nueva evangelización. Nos sentimos muy felices, muy orgullosos de este proceso que ha pesado en nuestra diócesis. Hemos sentido una gran transformación, una alegría, una paz espiritual, un reconforte en nuestro Señor Jesucristo. Y queremos seguir siguiendo este proceso a un feliz término y seguir continuando, creciendo en nuestra fe cristiana. Una persona también que ha acompañado como pastorcito de este retiro, también nos quiere ofrecer un saludo. Pues un saludo muy especial para todos. Felices de estar acá hoy culminando un primer paso en el sistema integral de nueva evangelización. Es muy reconfortante saber que las ovejitas los siguen a uno que están muy interesadas y tienen un corazón muy dispuesto a aprender, a aceptar el Señoriego de Jesús en nuestras vidas y hacerlo de nuestras vidas nuestro Rey y nuestro Señor. Hemos vivido un nuevo pentecostés que nos alegra mucho y que queremos llevarlo para nuestros hogares, para nuestras casas, en los lugares de trabajo, para compartirlo, para hacer un fiel testimonio de vida de lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo en nosotros. Y eso todo gracias a nuestra diócesis, a nuestro Señor Obispo que nos ha impulsado a dar estos pasos en la fe. Muchísimas gracias a toda esta comunidad. Damos gracias a Dios y le pedimos a Él que bendiga todas las acciones pastorales que se realizan en las diversas diócesis y en la Iglesia Universal. Y que Él siga bendiciendo a quienes por iniciativa, por encargo, tienen esa responsabilidad de orientar las acciones pastorales en cada una de las diócesis. La Santísima Virgen María, nuestra Madre, que acompañó a los apóstoles y estuvo pendiente de ellos, que ella también acompañe y fortalezca con su presencia, con su amor maternal, el proceso de la nueva evangelización en nuestra diócesis y en toda la diócesis donde se realiza. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca sobre todos y produzca abundantes frutos. Amén. Amén. Amén.